Vamos a tener esta novedad, vamos a tener un domo, un domo que va a permitir cubrir más o menos la mitad de la Plaza Cuarto Centenario con un domo de alrededor de 13 metros de altura y que cubre de ancho prácticamente la plancha del Cuarto Centenario y de largo la mitad más o menos, poquito menos de la mitad de la Plaza Cuarto Centenario y esto permite de alguna manera apreciar de mejor manera los eventos a una sección del público. Digo, nos gustaría tener techado toda la plaza, pero no sería lo mismo porque no veríamos también la hermosa luna de octubre que siempre nos regala el cielo para el Festival Revueltas. Pero bueno, es una innovación interesante que le llamó mucho la atención a la gente y que tiene la única finalidad de dar cada vez mejor servicio en el festival, como esta novedad de alguna manera y también, por supuesto, comentarles que la idea es que cada vez tengamos mejores cosas para la gente y decirles que el escenario natural del festival es la Cuarto Centenario, mucha gente le gusta que esté ahí porque puede pasar hasta con su coche a ver el evento que se está presentando y en esta ocasión, pues con este servicio de domo, que por cierto conseguimos un patrocinador para que nos apoyara y ahí lo estaremos presentando y será una de las novedades del Festival Cultural Revueltas de este año. Gracias. 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 Gracias.